El Distrito Sur ve por fin cómo sus peticiones se podrán cumplir. El Ayuntamiento anuncia que el Estadio de San Eulogio estará operativo a finales de 2022 si no hay contratiempos. Para ello se invertirán 800.000 euros en adecuar el espacio y las gradas y restaurar el césped, así como a construir de nuevo los vestuarios que al tener amianto deben ser demolidos. Luego adecuar porque realmente el campo de San Eulogio son más de 60 años los que lleva, con lo cual hay que adecuar puertas, las entradas, las escaleras, eso es la adecuación, pero que no vamos a modificar en ningún momento lo que son las gradas, que se pensó porque el San Eulogio son 17.000 metros cuadrados, allí caben muchas cosas. Asimismo en septiembre el Gobierno Municipal está pendiente de recibir un informe de viabilidad sobre las futuras piscinas y el complejo del antiguo pabellón de la Juventud, en cuyas obras ya hay empresas interesadas. Si todo sigue su curso, las obras se iniciarán también a finales del año que viene con un desembolso de 6 millones de euros.